Veníamos, vamos, nos encontramos en la plaza, la pileta de Venus, ¿no, Marquita? No, Sibeles. De playa, de la Sibela. De la Sibela, Sibeles, esta plaza. Ayer ha caído un accidente. Al camino, según... Exactamente. Bueno, este es el metro Banco de España y esta es la Gran Vía. Sí, dime. No vamos a hacer el mismo recorrido que hicimos ayer. ¿Por qué, miquita? Porque llevamos el mismo rumbo. Sí, pues allá vamos. Pero es muy largo. ¿A los tres? ¿Vamos a comer en la mitad? Hagamos el que hicimos ayer, pero... ¿Este es el mismo bolsito? ¿El mismo bolsito? Sí. Sí, bolsito. No hay otro. Sí. No hay otro. Sí. 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 Está bonita la exposición. Sí. 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 necesaria proyectar una ciudad social. A partir del año 2000, el acto de entrega de galardones tendrá una temática propia, como la música militar, el 400 aniversario de la publicación del Quijote, la labor del ejército de tierra en el mundo, ciencia y tecnología, el deporte o la finalización de la misión en Bosnia-Herzegovina. Durante estos años se han ido incorporando a los premios personas de acción.